Sí, lo que buscamos es un técnico, bien, para completar las cuadrillas. Hoy en día son tres técnicos los que están en la calle, en lo que es plantel exterior. ¿Quiénes? Bien. ¿Nombres? Sí. Ah, está Pedro, perdón, Leonel Gauna, está Nicolás Carranza y está Marcos Marocero. ¿Por qué técnicos tienen alguna capacitación especial, algún título? Sí, lo hemos formado, lo hemos formado para justamente que pueda dar soluciones, bien, todo lo que es los servicios de internet, telefonía y televisión. Bien, o sea que buscan a alguien de ese rango. Sí, buscamos primero que tenga, bueno, los requisitos son mayores de 18 años, secundario completo, licencia de conducir al día. Bien. Esos son los requisitos básicos. Después se va a considerar toda formación adicional, técnica. Universitaria. Sí, puede ser universitaria, puede ser técnica, lo que sea. Universitaria, siempre apuntamos, obviamente, en toda la recepción de los currículums, siempre vamos a, digamos, valorar aquello que tiene la formación para el área, ¿no? Por ejemplo, redes informáticas, parte de electrotecnia, lo que es redes IP, sistema de transmisión, etcétera, todo eso se valora. Bárbaro. Bien, en el graph de CTV que usted es responsable del área, ¿va a ser jefe en algún momento? Mira, hoy la estructura del área está repartida entre Mario y yo, bien, hemos hecho, justamente estamos en lo que es la gestión y toda la... Porque el área necesita un jefe, una conducción, como dice usted. Sí, claro, siempre se... Como todas las demás áreas. Tal cual. Siempre hay una gestión, digamos, que se tiene que hacer, más allá de la parte técnica, que es brindar el servicio, siempre tiene que haber una parte de gestión, ¿no? O sea, ahora está repartido en dos personas. Exacto, sí. Bien. Pero en algún momento va a estar repartido directamente en una persona. No lo podría decir hoy, porque bueno, eso es parte de la organización, de cooperativas, recursos humanos y demás. Bien. Estamos seguramente en todo este proceso de acomodarnos. Bárbaro. Y esta persona tiene tiempo para traer el CV, ¿hasta qué momento la persona es interesada en ser parte del área? Bien, nosotros abrimos la búsqueda la semana pasada y vamos a terminar la recepción el día 14 de ahora de agosto. Sería el lunes que viene, no, sería el próximo. Los medios de, digamos, para presentar este currículum es por correo electrónico, que está publicado en las redes sociales, que es rrh.covdes.com.ar. Y si no, también lo pueden traer acá a la oficina de cooperativas, en General Paz 430. ¿Puede vivir en Cabrera, en Perdices, Dalmacio, Carnarillo? Nosotros principalmente valoramos el tema de la residencia endesa, porque el puesto, digamos, que estamos buscando tiene que hacer guardias pasivas, ¿bien? Al hacer guardias pasivas necesitamos que el tiempo de respuesta también justamente parta, digamos, desde acá a esa, que no tengan que venir desde su localidad a tener un reclamo. Bien, bien. Bueno, el área, a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos años, ha tenido muy buena gente a cargo. Digo, ahora a la mente se me vienen un montón de nombres, Bani, pero que se han ido. Algunos se han ido a otras empresas, otros se han ido a vivir otras localidades. Digo, ¿ha habido baja en el último tiempo también? Porque hubo un tiempo que sí han tenido, y bajas importantes del área. Sí, bien. El área, nosotros lo que más valoramos son los que quedan, ¿bien? Los que quedan acá en cooperativa, y que realmente puedan sumar a la institución. Bien, pero lo atribuyen a algo, a una tremenda carga horaria, a responsabilidades que a veces no se toman. Digo, porque tenés que estar muy atento también a lo que la gente te pida, fuera de horario laboral también, y en horario laboral. Nosotros, para el tema de los servicios, tenemos una guardia, justamente, que es la encargada de atender todo este tipo de reclamos, para tener al socio lo mejor posible, ¿no? Pero sí, nosotros siempre estamos en, a ver, tanto, no solo el área de comunicaciones, sino el resto de las áreas, siempre estamos atentos para darle lo mejor, el mayor tiempo posible a cooperativas. Tienen un número de teléfono, nosotros lo tenemos acá a mano, pero hay un celular, ¿no?, de guardia. Sí, nosotros la guardia lo contactamos por el 4057000, es el medio que tenemos de guardia, después internamente nosotros lo derivamos a teléfonos celulares, pero la idea es que justamente se concentre en el 4057000, que ahí lo orienta a los internos. Por el motivo que nos queda siempre el registro de cualquier llamado que tengamos, lo podemos bien canalizar, si hay un llamado que no se atendió, por algún motivo que haya fallado la red celular, etc., nos queda la llamada que ingresó a nuestra central. Entonces, es la única forma que podemos hacerle ese seguimiento.